Tengo la piel cansada Guardo los verdes, verdes de tu bosque Con ramas de casa a buscarte Después llego hasta vos Como la tarde La pena, pena, pena Pena de tu boca Donde amor Donde amor Te pienso porque quiero, ya no lo necesito Tapándome el delirio con el giro de mi vicio Las dos caras son malas en el filo Mi propia reacción me saca de quicio Ya no sé si soy ni parte de mí mismo Mi sitio no está aquí, mamá Cada vez dudo más que lo esté en este planeta Mi huella marcada en la tecla incorrecta Cabeza desierta Ver si con la arena se me entierran las rayadas A ver si en mis caladas veo algo de paz Harto de la vida y de sus hostias Dame más o me queda cuerpo para mil de ellas Marcando las fronteras de mi guerra interna Aprendiendo la esperanza de mi verde en esta hierba Pero el interior no me lo llena Ya casi ni el pulmón Con más rotos en el corazón Que en las piernas de Romario Más esfumado en mi visión Que en las obras de Leonardo Solo dame algo Ya le buscaré yo su encanto No hay excusas en el fallo si quieres cambiarlo Me quemo el labio por el último tiro de tu coño Amor de otro es lo que somos Comido a la hora en modo hemorragia interna Defiendo a quien me quiere como Marco Senna Soy de volcar botellas, de volcar sus piernas No quede gota que derrota por el suelo o el sofá No estoy labrando tu sombra, eh Por si la moscas, eh, por si la moscas Tengo la pecanza de las árboles también Guardo, guardo los verdes verdes de tu bosque Con ramas de casa a buscarte Después llego hasta vos Como la tarde La pena, pena, pena en tu boca De amor, de amor Con ramas de piedras